La obra que se visita en el día de la fecha es una obra coordinada con la Dirección Provincial de Protección Urbana contra Inundaciones y lo que vamos a hacer es hincapié fundamental, donde todavía no han mencionado el nombre, el recondicionamiento y el tubamiento del canal Plasparera, donde, continuando con lo expresado con el ingeniero Daniela, se suman los esfuerzos tanto de la Secretaría de Agua como del municipio de firmar, que en este caso la tarea conjunta a través del proyecto realizado por la municipalidad y la obra licitada a través de la Secretaría de Agua del Ministerio de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente. Mencionando lo anterior, sumando los esfuerzos. Para contarles brevemente, esta obra tiene un presupuesto oficial del orden de los 8 millones de pesos y el plazo de obra estimado es de 12 meses. Y el total del área a sanear es de prácticamente 6 hectáreas. La siguiente, para dar un marco de referencia, la obra que se visita es el encubamiento y el recondicionamiento del canal que se desarrolla por calle Plasparera y por calle Puyo, siendo el cuerpo recepto al final un brazo del Arroyo San Marillo. Esta obra pertenece a la cuenca del Arroyo San Marillo. Pasamos a la siguiente. La dinámica hídrica, es decir, la cuenca de aporte de esta obra, contempla una zona humana y una zona rural. La importancia fundamental que estamos hablando es que un canal que actualmente se desarrolla a serio abierto y se va a encubar un tramo de 600 metros comprendido en la siguiente filmina entre el Boulevard Solís y Calle Calle. Las características fundamentales de este encubamiento consisten en dos marcos cerrados de hormigón de sección rectangular de 3 metros de luz por 2 metros de alto. La continuación de la obra consiste en el reacondicionamiento del canal existente en el tramo que va desde el cuerpo receptor hasta salla. En forma conjunta con la ejecución de las conducciones hay que ejecutar la demolición de una serie de alcantarillas existentes y vamos a ver en la obra en la filmina siguiente donde consiste también en el reacondicionamiento del canal manteniendo la pendiente de fondo existente, la base de 4 metros y los caludes. Entonces vamos a la siguiente filmina. Ahí veíamos lo que le hablamos recién de la sección rectangular que por las características técnicas que tiene la ciudad debe mantener esa sección por la boca de la barra. Estamos ahí viendo la parte que corresponde al reacondicionamiento que se mantendrá a cielo abierto. También se diseñan en correspondencia con ese tramo nuevas alcantarillas que verifiquen la sección de los canales y además de obras de protección porque dada la peligrosidad que puede tener o no de ese canal se establece una serie de recortes. Básicamente es una descripción muy breve de lo que se trata esta obra. Nada más, le agradecemos. La verdad que para nosotros es una enorme satisfacción poder estar hoy anunciando estas obras tan importantes para la ciudad tan importantes para todos nosotros con montos de inversión muy importantes para la ciudad de Germán y esto creo que amerita un agradecimiento muy especial en primer lugar al gobierno de la provincia de Santa Fe al Ministerio de Aguas y Servicios Públicos y también por supuesto a la gente de Aguas Santafecinas de la que como Municipalidad de Firmán somos parte porque la verdad que sin el aporte y el trabajo conjunto de todos hubiese sido, ustedes se darán cuenta, muy difícil por los montos de dinero de los que estamos hablando son obras de envergadura de muchos millones de pesos que hubiese sido muy difícil para la Municipalidad poder ejecutarla sin el apoyo del gobierno de la provincia y de la empresa Aguas Santafecinas y también una enorme satisfacción para nosotros por lo que significa la calidad de vida de los vecinos del barrio Freixo, del barrio Carlos Casal, del barrio Sarmiento por poder concretar estas obras tan anheladas de hace tanto tiempo así que no tengo más que palabras de agradecimiento para todos quiero también hacer un especial agradecimiento al apoyo, a la colaboración, a la preocupación al seguimiento de las gestiones demostrado permanentemente por el diputado Gabriel Real y el diputado Alfredo Mena de nuestra ciudad que permanentemente están siguiendo las gestiones que nosotros hacemos y nos ayudan de una forma que es invalorable para nosotros también quiero hacer un agradecimiento especial a José Luis Parrino con el que también tenemos un contacto permanente y también un agradecimiento muy especial a Mariano que siendo de nuestra ciudad también está siempre preocupado para que las cosas se hagan con rapidez y nos ha ayudado también para que se concreten estas cosas en general a todos los funcionarios que siempre nos han tratado muy bien y también muy especialmente al Ministro Ciancio realmente nos sentimos escuchados y obviamente los motos de inversión hablan por sí solos para saber lo que está haciendo la provincia de Santa Fe por la ciudad de Firmán así que a todos muchísimas gracias y ojalá que esto sirva para que siga mejorando la calidad de vida de los firmatenses que es en definitiva por lo que todos nosotros estamos preocupados muchas gracias a todos